Y volvemos al Palacio de Miraflores con más de estos actos a 14 años del 11 de abril del 2002. Sí, continuamos acá desde el Palacio de Miraflores. Las víctimas del 11, 12 y 13 de abril se encuentran acá congregados en un acto emotivo que será ofrecido además por una misa ecuamérica por parte del Padre Numa Molina, así como también el Pastor José Moreno. Justamente las víctimas que han dicho en reiteradas ocasiones en el día de hoy que está prohibido olvidar, prohibido olvidar a aquellos participantes, aquellas personas que estuvieron allí al frente del golpe de Estado que querían perpetrar y que por supuesto se lo dieron al Comandante Eterno Hugo Chávez, un pueblo que estuvo siempre de lado, siempre consecuente y leal del 11, 12 y 13 de abril. Pues ellos han señalado también acá durante este encuentro que ya se está realizando estos familiares acá presentes en Miraflores, justamente han dicho que reconocen y siguen reconociendo a esos actores que estuvieron frente a este golpe de Estado hoy a 14 años, esos mismos actores de derecha que continúan promoviendo escenarios de desestabilización a través de métodos antidemocráticos, a través de métodos violentos, a través de métodos que en nada se parecen al pueblo venezolano, promoviendo además una ley de amnistía. En estos momentos ustedes pues observan a través de las pantallas de venezolana de televisión y los familiares víctimas del 11, 12 y 13 de abril, justamente hace 14 años recuerda al pueblo venezolano cuando un grupo de empresarios apoyados por la cúpula sindical, generales sin tropas y partidos de derecha pretendieron desconocer la voluntad del pueblo y quebrantar el mandato de la Constitución Bolivariana de Venezuela y el mandato del comandante eterno Hugo Chávez. El 11 de abril del 2002 se perpetró en Venezuela un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, democrático, así siempre se ha reconocido el mandato del comandante eterno Hugo Chávez, un presidente popular, un presidente del pueblo y que fue regresado acá a Miraflores ese 13 de abril. Para los que nos sintonizan a esta hora, estas personas presentes acá, familiares, bien como lo hemos señalado desde el Palacio de Miraflores, ellos están acá pues van a tener una misa ecuménica, un encuentro emotivo, un encuentro espiritual para conmemorar esos días. Me da su nombre y su apellido, señor, por favor. Dejería a Enrique para servir a la patria, como le hizo el soldado Chávez, comandante general de nuestras Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano que nos reivindicó como venezolanos y nos dio a conocer esta patria como hombres dignos de una nación libre y tierras libres. Usted como miliciano, ¿qué recuerda de ese día? Bueno, yo recuerdo... Bien, ustedes observan a través de las pantallas de venezolana de televisión el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, saludando a los familiares víctimas del 11, 12 y 13 de abril, justamente acá desde el Palacio de Miraflores. Recordemos además que en el año 2015 se indemnizó a 56 personas, se reconoció además la valentía de esos familiares que estuvieron allí presentes como primer anillo de la revolución bolivariana defendiendo a partir del 12 y 13 de abril para el regreso del comandante eterno Hugo Chávez. Las personas, pues, emotivas acá recordando ese día. ¡Viva la patria! ¡Viva el comandante! ¡Que viva! ¡Que vivan las víctimas! Frases que se escuchan a cada momento acá en el Palacio de Miraflores, justamente desde ese episodio del 11 de abril que, pues, es catalogado como una breve dictadura de 48 horas. Se despojó al pueblo venezolano de su líder, del presidente Hugo Chávez, al que mantuvieron secuestrado por 48 horas y que se reivindicó esta lealtad con el pueblo venezolano acá en los espacios de Miraflores. En imágenes que se repiten a diario en la mente de los venezolanos hoy más que nunca hace 14 años. Pues también las personas recuerdan ese momento gris, ese momento en el que un gobierno de de facto asumió ilegítimamente la presidencia con el apoyo de cúpulas de Fede Cámaras, así como también la Confederación de Trabajadores de Venezuela, medios de comunicación privados y un sector antipatriota que, pues, recibieron una respuesta clara del pueblo venezolano y que fue justo la lealtad, el amor, la pasión a la revolución bolivariana. Ustedes pueden observar acá, entonces, parte de lo que aquí se genera en Miraflores. En el puente de Yaguro se concentró el pueblo a acompañar a las víctimas y a los familiares de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida para preservar la vida de nuestro comandante. Vamos a iniciar este acto de una oración ecuménica en honor a todas las víctimas del 11 de abril con las palabras de uno de los compatriotas, miembros de Azovic, Yesenia Fuente. Bienvenida, Yesenia. Saludos solidarios y revolucionarios, al lado de este compatriota, comandante obrero, Nicolás Maduro, 14 años, camarada, en la lucha, 14 años, rodilla en tierra con este proceso revolucionario, echándole un camión, pero un camión de ideas para defender nuestra Constitución, para defender nuestro legado, para defender tu gobierno, nuestro gobierno, el gobierno de todos. Por los caídos del 11 de abril, por César Matías Ochoa, por David Celeno Vargas, por Luis Alberto Caro, por Alexis González Rebete, por Danilo Anderson, por Cabrice, por Josefina Rengifo, por Silenia Moreno, por todos esos compatriotas que cayeron en Yaguno, que dieron su vida, por las víctimas, los que quedamos acá para contarlo y para seguirlo contando hasta que Dios quiera y nos lleve al lado de él. Por eso estamos acá, por nuestras víctimas, por nuestros caídos, por la revolución y repudiando rotundamente ese proyecto o ley de amnistía que la oposición ultrosa, Nicolás, quiere aprobar o aprobó en contra del pueblo de Venezuela. Es una cachetada a la revolución, una cachetada al pueblo, una cachetada a Sobic. Ya basta de que la derecha ultrosa, con sus pifostios políticos, vengan a joder a este pueblo. Nosotros, los revolucionarios de conciencia y de corazón, no lo vamos a permitir. Y 14 años estamos en la calle y nos mantendremos en la calle. La consigna de Asobic de 14 años, Nicolás, es sin justicia, nunca habrá paz. Y eso va a ser siempre nuestro estandarte, hasta siempre. Porque la derecha ultrosa quiere acabar con nuestro gobierno revolucionario, quiere matar nuestras ideas, quiere matar el legado del presidente Chávez. Se quitaron a Chávez de la asamblea, quitaron los ojos de allá arriba del edificio de la asamblea. Pero nunca, Nicolás, van a arrancar a Chávez de mi alma, de mi corazón. Porque Chávez es mi maestro, Chávez es mi padre. Y así como no me lo va a arrancar a mí, tampoco se lo va a arrancar a ustedes. Y a la asociación de víctimas, porque la asociación de víctimas nace con el presidente Chávez. Va de la mano el presidente Chávez. Y ahora que el presidente Chávez no está en cuerpo y alma, estás tú, comandante obrero. Y tenemos toda nuestra esperanza por ti, creemos en ti. Y todos los días del mundo le pedimos a Dios para que tú te sigas manteniendo como estás. Y para que sigas siendo nuestro comandante trabajador. Te amo con el corazón, Nicolás. Y la asociación de víctimas te ama. Construcciones emotivas de familiares víctimas del 11, 12 y 13 de abril. Bueno, qué maravilla. Yesenia Fuente, en nombre de todos y todas. Una sola voz de todas las víctimas y de todos los familiares. Vamos hoy en un homenaje a todos y a todas quienes dieron su vida por nuestro comandante y por la revolución. Yo antes de continuar, que nuestro flamante vicepresidente continúe este pequeño evento hermoso y significativo, que los quise invitar a que vinieran a este palacio que ustedes defendieron, que le pertenece a ustedes. Por la sangre de ustedes, este palacio es del pueblo. Yo quiero llamar a una cadena nacional de radio y televisión para que hagamos la oración en cadena nacional con el corazón y el espíritu de toda la nación. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, hoy 11 de abril, 14 años del emboscado oligárquica del golpe de Estado. Hoy estamos aquí en la colina de Midaflores, en el Palacio Presidencial, y quise compartir una oración en Cristo, nuestro Señor, a nuestro Creador. Por una oración ecuménica, he invitado a los familiares y a las víctimas del 11 de abril del golpe de Estado, quienes hoy estuvieron, como lo hacen todos los 11 de abril de cada año, en Puente Yaguno. A la misma hora de la masacre, en que decenas de hombres y mujeres inocentes fueron asesinados por francotiradores para ejecutar la emboscada que daba paso al golpe de Estado que se dio en Venezuela hace 14 años. Yo quería compartir nuevamente con ustedes una obra maravillosa, una obra de arte, que hizo un venezolano que he invitado el día de hoy, cristiano profundo. Lo hizo, a pesar de su discapacidad motora de sus brazos y sus piernas, lo pintó con su boca. Se encuentra entre nosotros Jesús Olinto, del Táchira. Ya vamos a compartir un rato con Él, porque Jesús representa el espíritu de abril, el espíritu de no dejarse vencer, ni dejarse abatir jamás, sino combatir. Y de crear, por encima de las dificultades y obstáculos que a veces parecen imposibles de superar, crear, así sea con nuestra boca, lo más bello como este cuadro. Y en este Jesús Redentor, en Bolívar Libertador y en Chávez Comandante de Pueblos, vamos a hacer una oración profunda por la paz de Venezuela. Adelante. Bueno, como un profundo homenaje de nuestro pueblo a las víctimas del 11 de abril, una oración ecuménica con la participación del Pastor José Moreno y del Padre Numa Molina. Bendiga, que Dios les pueda bendecir en este día. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Y si el mismo Jesucristo, Señor nuestro y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El día de hoy estamos aquí no sólo para recordar a aquellas personas que pudieron haber partido por causas de un conflicto que hay en el corazón del hombre, de querer tomar por sus propias manos la vida de otro. Eso lo condena la palabra del Señor, eso lo condena nuestro Dios. Nosotros, nosotros, ninguno está en la disposición de poder quitarle la vida a nadie. Hablamos de una justicia y por lo que hoy vamos a orar es para que Dios haga justicia en nuestra nación. Señor, el día de hoy, bendecimos la vida de nuestro presidente, bendecimos la vida de cada uno de su gabinete. Y yo les voy a pedir que en el día de hoy, no solamente los que estamos en este lugar, sino todos los que hoy fueron convocados a través de la radio, a través de la televisión, ahí en sus casas donde nos ven o ahí donde nos escuchan, usted se pueda poner de pie, usted pueda levantar sus manos y vamos a orar a Dios y pedirle al Señor que haga justicia en medio nuestro. Que en el día de hoy, todos nosotros aquí presentes, podamos decirle al Señor que queremos humillar nuestro corazón delante de Él para que Él obre en justicia. Nosotros no podemos tomar represalias directas por esto, pero Dios juzga todas las acciones y es Dios el que va a traer justicia a nuestra nación. Lo dice aquí, lo dice aquí, y hay una constitución que Dios ha respetado. Nuestra nación aún está por florecer. En nuestra nación aún está por florecer la justicia. En señal de que le pedimos a Dios y en señal de que de Dios vendrá la respuesta. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos este espacio, por permitirnos este lugar. Desde aquí, así, Señor, como en un momento fue derramada la sangre de Abel y la cual establece las escrituras que hasta el día de hoy clama por justicia cada sangre que se ha derramado por la vida de cada uno de los familiares, de los que están aquí, de los que se conocen y de los que se desconoce, te pedimos, Dios, que haga justicia en nuestra nación. Señor, te pedimos, Señor, que hoy nuestra oración suba delante de ti con olor fragante, Señor, oh Dios, y descienda con justicia, que puedas tomar aquel que tomó la vida de otro injustificadamente para quitarle la vida, para hacer cenar una vida en medio de nuestra nación. Tómalo, Señor, y haz justicia con Él. Tú eres un Dios justo que no se complace en la maldad, pero se deleita en la justicia. Señor, hoy como nación nos humillamos delante de ti para pedir misericordia, Señor, por todas estas vidas y por todas las que nos conocemos que han derramado su sangre y que hoy claman por justicia. Te pedimos, Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde la mente y el corazón de todos aquellos que han perdido a un familiar. Te pido que en el nombre de Jesús haya paz de Dios en nuestra nación. Que hoy sea un día no solamente para recordar aquel que fue caído, sino aquel que va a ser levantado en un día postrero cuando tú, Señor, vengas por tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos presentarnos delante de ti, orar a ti y pedir como nación, como pueblo, justicia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse para que escuchemos este pequeño fragmento del Evangelio. Yo solamente quiero recordarles que en el capítulo 5 de Mateo está está como lo nuclear del proyecto de Jesús, del proyecto de reino, que son las bienaventuranzas, ¿no? Y que Jesús comienza diciendo que los pobres son bienaventurados, pero no los pobres porque no tienen nada, porque están, porque viven en la miseria, ¿no? No es de esa pobreza que nos habla. Bienaventurados los que son capaces de elegir ser pobres para ser felices a los demás, de vivir con lo mínimo. Y luego, dentro de las bienaventuranzas, tomo la número, el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Felices felices los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo si viene a orar por los caídos del 11? Lee el capítulo, el versículo que tiene que ver con la paz. Felices los que trabajan. Ahí hay un verbo que hay que tener presente. Ese trabajar por la paz, ese trabajar por la paz, primero que nada, es un proceso. Eso no se da de la noche a la mañana. Felices los que trabajan hoy, mañana y siempre por la paz. Y trabajar por la paz implica enfrentar a los poderosos, implica levantar la voz, implica la profecía por la que tantos mártires en América Latina, tantos mártires han entregado la vida para construir la paz. Hace 14 años también estábamos luchando por la paz. ¿O es que acaso todas las movilizaciones las hacemos para la guerra? No, para la paz. El pueblo de Venezuela se ha movilizado porque quiere alcanzar esos derechos que se le habían sido negados siempre y yo creo que ahí es donde tiene sentido el verbo trabajar por la paz. Yo invitaría a ti cristiano, cristiana que me sigues en este momento. ¿Qué has hecho por la paz? ¿Qué trabajo has hecho por la paz? ¿Has trabajado por la paz con tus propias manos? ¿Qué has construido desde tu hogar, desde tu escuela donde trabajas como docente, desde tu profesión, desde tu condición que has hecho por la paz en el sentido del trabajo por la paz? Cuando entraban toda esta multitud que está aquí, yo le decía al pastor me trae el recuerdo de un versículo del apocalipsis. Todos estos familiares, todas estas víctimas que están aquí y es aquello que dice ahí vienen o esos son los que vienen de la gran tribulación que han lavado sus vestidos en la sangre del cordero, es decir, en el sufrimiento y en la lucha y en el dolor de cada día. Los que han sido capaces de soñar, los que han sido capaces de aventurarse para que tengamos un país mejor, una patria hermosa, una patria bella. Claro que hemos hecho, como decía el pastor que me antecedió, algo muy grave. Es decir, no es posible llamarse cristiano y estar de acuerdo con la muerte y estar apoyando la muerte. No es posible llamarse cristiano y decir que se comparte una religión cristiana, sea católico o de cualquier otra confesión, decir que es seguidor de Cristo y estar en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. por eso ser cristiano es un compromiso, hermanos. Ser cristiano es un reto en este momento para los venezolanos y las venezolanas. Mi invitación hoy es a eso. Primero a que hagamos en este momento algo que nos lleve a imaginar lo que fue hace 11, hace 14 años aquel momento. Escuchemos los gritos, los gritos de los jóvenes, de los heridos, de los caídos, el llanto de los niños, el llanto de las madres que lloran a sus hijos. ¿Qué necesidad había de llegar a ese extremo, de tomar los caminos de la violencia que nos llevaran a esos momentos tan terribles? Yo sí creo que cuando decimos bienaventurados los que trabajan por la paz, estamos sintiendo hoy la llamada de Jesús a trabajar por la paz de verdad, por una paz que no puede acontecer si no hay justicia, una paz que no se puede dar si no hay perdón, pero una paz y un perdón que no va a llegar mientras no haya reconocimiento de la culpa. Eso es fundamental en todo proceso de perdón. Tiene que haber un momento en el cristiano o en la cristiana en que dice verdaderamente yo lo hice mal yo le quité la vida a un ser humano a un hermano mío es decir a un espacio sagrado porque el ser humano es sagrado es templo donde habita Dios. Por eso quisiera compartir con ustedes una pequeña oración que la titulé oración por la paz en un 11 de abril. Señor Dios de la vida y de la paz mira a nuestra patria venezolana y danos la gracia de reconocernos hermanas y hermanos haz que sobre una comunidad nacional capaz de asumir nuestras propias culpas acontezca el perdón que al reconocer el rostro del hermano o de la hermana heridos encontremos el camino que nos lleve a una reconciliación sincera y que la reconciliación como tú nos lo enseñaste sea el camino que conduce a la paz que no nos cansemos de apostar por la fe en ti Jesús resucitado pero una fe que nos lleve siempre al hermano solo y desamparado una fe que nos comprometa en la lucha por la justicia una justicia que haga germinar la paz momentos de desencuentro los que vivimos es verdad haz Señor que caminemos en una misma dirección hacia donde nos esperas tú Dios del amor y de la paz hoy aún claman desde el seno de esta tierra nuestra los hermanos y hermanas que aquel fatídico 11 de abril bañaron con sangre el suelo de Caracas que nunca perdamos la memoria de las heridas tan hondas pero no para seguirlas enconando sino para sanarlas que donde haya odio ponga yo tu amor Señor decimos con San Francisco de Asís en aquella hermosa oración por la paz madre bendita de Nazaret esposa del carpintero a quien veneramos como nuestra patrona bajo la advocación de Coromoto reúnenos como la madre reúne a sus hijos y danos tu buen consejo de amor intercede madre ante tu hijo Jesús para que a todas y a todos los venezolanos él nos conceda la gracia de la reconciliación que en un mundo dividido por las guerras y las discordias Venezuela brille como reserva infinita de paz iluminado siempre por el evangelio de tu hijo alcanzando la paz por medio de la justicia madre danos la gracia de conocer cada día más a tu hijo para que amándolo más nos comprometamos como una sola familia en la construcción de un mundo más humano y más justo amén yo les invito a los que quieran que recemos el Padre Nuestro ahora de pie esa oración bella que Jesús nos dejó como proyecto y yo suelo invitarlos a que nos tomemos de la mano porque somos hermanos nos hermanamos en esta tierra y en esta patria y decimos juntos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que démonos tomados de la mano y tratemos de transmitirle a ese hermano que tenemos al lado la paz vamos a invocar del Dios de la vida que nos llene de paz que nos enseña a vivir la paz cristiana Señor enséñanos a entender tu paz como tú la entendiste como la entendieron los profetas de antes y después los de ahora y los de tu tiempo Señor enséñanos a encontrar la paz así como nos enseñaste tú una paz que no nos deja en paz cuando la descubrimos porque nos empuja a trabajar por el bien común a hacerlo mejor a dar lo más hermoso que llevamos por dentro Cristo 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 resucitado llénanos de paz y transmite la paz a mi hermano a mi hermana a quien estoy tocando ahora transmite la paz a Venezuela pero una paz que brote cuando acontezca la justicia cuando acontezca el perdón cuando seamos capaces de reconocer el rostro de los heridos y de las heridas solo así acontecerá la paz en nuestra tierra porque esa es a la que tú nos invitas te lo pedimos a ti Padre bueno bendícenos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos una vez culminada la oración ecuménica vamos a escuchar las reflexiones en un mensaje de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro bienvenidos y bienvenidas esta es la casa de ustedes que la defendieron con sangre luego de 200 años de traición supieron levantarse para defender la vida de un hombre el más grande que hemos tenido luego de Bolívar Hugo Chávez Frías vivió gracias a ustedes hace 14 años gracias a la mujer humilde al joven al hombre al que dio la vida al que entregó su cuerpo al que se convirtió en escudo frente al ataque oligárquico de los mercenarios y los francotiradores gracias siempre gracias gracias 14 años 14 años quiero enviar un saludo a toda nuestra patria 14 años es un tiempo en la historia de una generación que nos permite sacar lecciones claras sobre los acontecimientos vividos sobre los valores que en una época de la historia surgen hace 14 años hasta ahora inolvidables tiempos de dolor en la oración que nos daba el padre Numa empezaba escuchando el silencio del tiempo y del silencio el gemir y el grito de los pueblos que veían que se perdía otra vez una vez más la historia que nos las arrebataban que volvían a triunfar los de siempre los que siempre engañaron a una y otra generación los que persiguieron torturaron y desaparecieron a miles que soñaron algún día con tener patria y con hacer realidad los sueños de justicia entre el pasar del viento de la montaña que hoy nos ha regalado el guaray de Arrepano y este sol que nos corta el tiempo pudimos escuchar el grito de hace 14 años a esta hora caían los francotiradores que habían sido colocados para hacer la emboscada la emboscada que había sido preparada como luego confesaron emborrachera de poder los triunfadores de aquella emboscada nadie puede olvidar como se emborracharon de poder el 11 en la noche como vinieron el 12 de abril aquí salieron vivos de aquí gracias al corazón humano de la oficialidad patriota revolucionaria chavista porque estuvieron a punto de ser fusilados por la ira y la fuerza de justicia de los soldados del pueblo que tenían en sus manos los fusiles y no los fusilaron gracias a la visión humana de los oficiales de la casa militar de entonces que son los oficiales de la casa militar de ahora el pueblo veía que nuestro amado comandante había sido acorralado chávez lo dijo muchas veces no se metan con el pueblo ya este no es el pueblo sumiso de décadas de dominación no se metan con la fuerza armada porque ahí ya anidó profundo en el corazón los valores de rebeldía de libertad de independencia de dignidad de Bolívar ya empezaban a ser otra nueva fuerza armada nacional y comandante chávez había dado los primeros pasos para el encuentro histórico definitivo entre el pueblo sufrido luchador y rebelde de la calle y nuestra fuerza armada sus soldados con sus armas y sus gloriosos uniformes verde oliva ya la unión cívico militar había dado sus primeros pasos por eso aquel 11 de abril una emboscada perfecta nadie lo dude nos vemos nos vemos los rostros y recordamos muchas historias juntos y juntas en las calles cuántos años de lucha Aristóbulo Elías Agua Jorge Miguel Silvia Delcy Tarek compañeros compañeras Héctor Rodríguez más joven cuántas historias de lucha hemos tenido cuántas calles cuánto hemos visto la emboscada del 11 de abril fue perfecta toda su preparación hasta el 11 de abril fue perfecta logró mover el odio de miles el deseo de muerte logró dividir el corazón de Venezuela logró unir todas las fuerzas del mal y de la oscuridad logró posicionar en el campo internacional una alianza liderada por el imperialismo norteamericano y el gobierno de entonces George W. Bush y los gobiernos de España el fascista asesino y criminal Aznar el gobierno de Colombia de entonces de Pastrana y otros gobiernos fue perfecta la emboscada y se ejecutó un día como hoy logró alinear todos los medios de comunicación todos nacionales e internacionales todo el poder político mediático militar financiero contra un solo hombre Hugo Chávez que no era un hombre era un pueblo hace 14 años fuimos víctimas de un golpe de estado criminal urdido dirigido y financiado desde Washington 11 de abril no lo olvidemos nunca día de dolor por eso estoy de acuerdo con el padre Numa sintamos los gritos los gemidos y sintamos el dolor y levantemos desde el dolor siempre una oración de fe en nuestro Dios creador levantemos desde el dolor siempre una oración de esperanza que se convierte en compromiso nuestra esperanza y nuestra fe y nuestros compromisos no solo en nosotros mismos como seres humanos no nuestra esperanza y nuestros compromisos va más allá es con nuestros hijos es con nuestras hijas es con nuestros nietos con nuestras nietas es con el futuro de la patria que hoy si existe cuando decimos que la patria existe es porque nuestros hijos hoy por primera vez en 200 años tienen garantía de futuro de esperanza de verse nacer y renacer en las generaciones que se están levantando 11 de abril es un día de emboscada de golpe de muerte de dolor salió el pueblo a poner lo único que tenía su cuerpo yo quiero que se levanten las víctimas que fueron heridas el 11 de abril y le demos un aplauso entre todos y todas que vivan las víctimas y héroes del 11 de abril del año 2002 mujeres hombres jóvenes soldados un minuto de aplauso y una vida de compromiso por ustedes va toda nuestra lealtad por eso es que yo le digo a esta oligarquía que aprenda a calibrar la fuerza de lo que estamos hechos nosotros que aprendan si es que le queda tiempo de aprender a veces no es falta de condiciones para aprender decía el libertador el talento sin virtud es un azote a veces a veces la ausencia de virtud 14 años después estaba conversando con elías agua ahorita diputado del bloque de la patria 14 años después elías que balance sacamos de los mismos protagonistas que balance sacamos de ellos han aprendido la lección la oligarquía venezolana han dado alguna muestra de rectificación histórica de la oligarquía venezolana han abandonado los caminos del golpismo de la emboscada de la guerra psicológica económica y política yo quisiera yo quisiera decir hoy sí se los digo de verdad yo quisiera que todas las oportunidades que le dio nuestro pueblo desde hace 14 años que le dio nuestro comandante Hugo Chávez todas las oportunidades que le dio nuestra constitución en 14 años hubieran permitido que surgiera otra generación de líderes de derecha de líderes no revolucionarios con un proyecto de respeto a la humanidad a la vida interna del país de respeto a la independencia y a la paz yo quisiera que fuera así como lo quiso nuestro comandante Chávez como lo buscó una y mil veces nuestro comandante Chávez y yo podría preguntar hoy también más allá de nuestra frontera buscando a quien mueve los hilos 14 años después ha habido un aprendizaje una rectificación por parte de la política del imperio estadounidense de Washington sobre Venezuela ¿algo diferencia a la política de George Bush de Barack Obama? lamento decir que no presidente Barack Hussein Obama usted tuvo las oportunidades usted presidente Obama le dijo personalmente al comandante Hugo Chávez un 18 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago que usted no se iba a meter en los asuntos internos de Venezuela que usted no se iba a meter con Venezuela que usted no iba a cometer los errores de George W. Bush de haber apoyado un golpe de Estado y creo que usted ha cometido uno de los errores más grandes en apoyar en insuflar en financiar en promover la política de desestabilización contra Venezuela de guerra económica y de golpe de Estado contra el gobierno constitucional que yo presido usted presidente Obama dijo ayer en una entrevista que le hizo Fox News Obama le preguntaron ¿cuál es el peor error que usted cree que ha cometido en 8 años de gobierno? y Obama dijo la guerra de Libia la intervención de Libia 100 mil muertos es un error o es un genocidio 100 mil libios es un error o que es yo diría y yo sé que esto a él le va a llegar este mensaje ese es un error sin lugar a dudas grave contra la vida y la justicia del pueblo libio del pueblo de Siria del pueblo de Irak que ha provocado el surgimiento de la migración de refugiados y de la crisis mundial de 1945 más de un millón de sirios libios se han lanzado al mar Mediterráneo buscando una oportunidad de vida en Europa pero además ha surgido la ola de movimientos terroristas criminales y asesinas más peligrosas que jamás se haya conocido en mil años de la historia de Europa y de la humanidad y quienes son responsables de eso los que bombardearon intervinieron llevaron la guerra y destruyeron a Libia a Irak y a Siria esos son los responsables pero yo también creo y así lo digo aquí frente a ustedes hombres y mujeres que llevan todavía las heridas en sus cuerpos y el dolor en su cuerpo de las balas asesinas de los francotiradores que puso la oligarquía para la emboscada y justificación del golpe de estado de hace 14 años yo les digo presidente Barack Obama usted ha cometido un grave error contra Venezuela contra la revolución bolivariana contra nuestro pueblo y ese error de calificar a Venezuela como una amenaza contra los Estados Unidos de sabotear nuestra economía y de propiciar un golpe de estado en este momento contra el gobierno constitucional le va a quedar a Barack Obama como una mancha toda la historia que le quede de vida política después de dejar la presidencia de los Estados Unidos así lo creo y la historia nos dará la razón tenemos la razón histórica porque defendemos la paz y el derecho a la vida de nuestra patria venezolana y no vamos a permitir ni que un Bush ni un Obama venga a tratar a tratar de mancillar esta tierra y a este pueblo mancillar a nuestro pueblo sagrado pueblo es que nuestro pueblo nunca se ha metido con nadie la única vez en la historia que estos soldados este ejército salió de las fronteras que se han conocido de Venezuela fue para enfrentar el ejército imperial del rey de España y expulsarlo en Boyacá en Bomboná en Pichincha en Junín en Ayacucho hasta allá llegaron los cumaneses hasta allá llegaron los llaneros hasta allá llegaron los tachilenses hasta allá llegaron los caraqueños con una lanza en la mano hasta que garantizaron expulsar el último soldado del ejército imperial del rey de España de tierra suramericana este es el pueblo glorioso de los libertadores por eso hace 14 años toda la historia llegó aquí todas las luchas llegaron aquí y el golpe de estado fue preparado lo confesaron ellos está el negro Cuba de la Vega camarada la señora Migdalia la señora María también del movimiento bolivariano revolucionario 200 ahí está los tantos compañeros aquí del chavismo popular rebelde e irredento de calle estos son los que garantizan las victorias a la hora de la chiquita mírenle la cara oligarcas señores ustedes que se la pasan por Twitter aquí no hay Twitter aquí hay calle hay pierna hay brazo hay cuerpo para defender la patria y la revolución bolivariana hace 14 años decía hace 14 años así es hace 14 años fue un golpe perfecto y uno pregunta 14 años después aquí hay periodistas camarógrafos de medios nacionales internacionales está el encuentro de la red mundial de intelectuales y artistas por la humanidad han venido intelectuales pensadores escritores profesores artistas de más de 35 países y 14 años después nos preguntan y nos preguntamos por qué si todos los golpes de estado en América Latina dirigidos desde Washington fueron perfectos y se dieron nada más recordemos el golpe de estado de invasión contra Jacobo Arbenz 1954 Guatemala 50 años después el departamento de estado sacó un comunicado pidiéndole perdón al pueblo de Guatemala a quien le asesinaron 300 mil personas porque habían descubierto que Jacobo Arben no era comunista antes acusaban de comunistas terroristas a los líderes progresistas auténticos de nuestro pueblo 1964 un tiempo como este golpe de estado en Brasil el gigante Brasil como están intentando hoy contra Dilma hoy contra Joao Goulart le hicieron una campaña igual que contra el comandante Chávez hace 14 años igualista guerra económica guerra psicológica guerra de encuestas declaraciones juicios golpes y 21 años de dictadura salvaje neoliberal 21 años 9 años después había surgido una experiencia hermosa Chile 1970 71 72 73 salvador Allende presidente de un pueblo que se levantaba con una esperanza que iluminaba toda América con sus cantos Víctor Jara con Pablo Neruda lo mismo guerra económica sabotaje del transporte guerra mediática y un día golpe de estado traición muerte y 18 años de dictadura más de 5 mil jóvenes desaparecidos ustedes saben los muchachos desaparecidos de quienes eran hijos hijos de la clase media que apoyó el golpe de estado con odio contra Allende después le fueron quitando uno por uno una hija un hijo 5 mil torturados desaparecidos lo mismo en Argentina 1976 hace 40 años en estos días el pueblo argentino conmemoró esa fecha 30 mil desaparecidos jóvenes universitarios profesionales trabajadores de todas las ciudades de Argentina los hijos de la clase media Elía Aristóbulo a uno por uno se lo fueron sacando la clase media que con cacerola pidió el golpe de estado contra Allende en Chile y contra Isabel Perón en Argentina fueron las primeras víctimas de los verdugos del pueblo porque el pueblo combate el pueblo no se entrega el pueblo lucha el pueblo sabe resistir y luego Venezuela ¿qué hizo la diferencia? ¿qué ha hecho la diferencia? tenemos que tener conciencia la diferencia la ha hecho la conciencia histórica que tiene el pueblo de que este es un nuevo tiempo de independencia nacional que no se puede perder jamás bajo ninguna circunstancia la diferencia la diferencia la hace la poderosa unión cívico-militar en los cuarteles en las calles caminar junto al soldado caminar junto al obrero caminar junto a la mujer así es por eso nadie podía prever que luego de un golpe de estado perfecto luego de secuestrar al comandante Chávez luego de haber dado la orden de asesinarlo dieron la orden de asesinarlo hoy estuve viendo en la tarde un documental hecho por Vive TV Vive Productions excelente yo sé ustedes no lo pudieron ver porque estaba en el acto es un documental muy bueno que combina imágenes reales con imágenes hechas como de comiquita muy bueno para los niños muy bueno vamos a ver si lo pasamos en cadena en estos días porque está muy completo para que todo público entienda eso y allí aparece en el momento en que dan la orden de matar la da el cobarde Pedro Carmón Estanga decir Pedro Carmón Estanga es casi decir Jerry Ramos Alup casi igual creo que no hay diferencia habrá diferencias entre la estructura moral y el proyecto político de Pedro Carmón Estanga y Henry Ramos Alup son lo mismo da la orden de asesinar al comandante Chávez se llevan al comandante a una playa bajan unos mercenarios apuntan a Chávez y al lado de Chávez salen unos soldados soldados de los barrios de Caracas de los campos de Venezuela cargan las armas y le dicen si disparan aquí nos matamos todos pero este hombre es el presidente de la república y nadie le va a hacer nada queda bajo nuestra custodia así salvaron los soldados pueblo a nuestro comandante esos son los soldados de Bolívar hubo mil muestras de heroísmo un puente yaguno los soldados que salvaron a Chávez y luego el 12 de abril el pueblo amaneció llorando el pueblo amaneció como que el cuerpo no le cabía en sí el pueblo amaneció lleno de una fuerza que hemos conocido es el mismo pueblo del 27 de febrero es el mismo pueblo rebelde que acompañó a Chávez el 4 de febrero del año 92 es un pueblo que ha acumulado en 24 años de ciclo revolucionario una gran conciencia de su papel por eso es que la pregunta de los expertos que falló si nunca había fallado los golpes de estado en América Latina que falló en Venezuela falló que el pueblo de Venezuela no tiene miedo que el pueblo de Venezuela está casado absolutamente con la causa de la redención y la independencia en esta hora de esta tierra que es heroica y es histórica 14 años ellos no han aprendido las lecciones ellos siguen el mismo camino y nosotros que hemos aprendido mucho pero mucho desde las lecciones de la historia de estos 14 años de este largo ciclo revolucionario independentista del siglo 21 debemos afinar siempre nuestra estrategia nuestra organización nuestra unión renovar permanentemente nuestras fuerzas morales en la lucha contra la corrupción las fuerzas morales en la lucha contra la corrupción y lo mal hecho contra el burocratismo aprender todos los días de la exigencia honesta del pueblo de que seamos mejores como gobierno como seres humanos como revolucionarios los partidos y movimientos sociales de la revolución 14 años tiempo suficiente para que hoy tengamos la fuerza moral para decir ante nuestro país y ante el mundo 14 años golpe de estado nunca más nunca más un golpe contra la patria nunca más intervencionismo imperial contra la patria nunca más nunca más que se escuche fuerte nunca más tenemos derecho a la paz tenemos derecho a la convivencia tenemos derecho a construir nuestro modelo económico político cultural social el que surge de la constitución el que surge de nuestros esfuerzos tenemos derecho a aquella justicia no la impunidad oligárquica que conocimos siempre donde si el rico mataba el rico no pagaba por revés el rico pagaba y compraba la justicia la injusticia imperial que van a los países y barren y asesinan países y no hay juicio no hay culpable ¿cuánta gente asesinaron en irak? ¿cuánta gente asesinaron en irak? ¿cuánta gente asesinaron con los bombardeos en siria? ¿y quién ha pagado aunque sea un muerto allá? ¿quién pagó los muertos del 27 y 28 de febrero de 1989 ¿quién pagó el asesinato de Jorge Rodríguez padre? ¿quién pagó el asesinato de Alberto Lovera? ¿quién pagó el asesinato de Fabricio Ojeda? aquí a 100 metros de aquí a 50 pasos de la oficina del presidente de la república de entonces la impunidad oligárquica que ellos han pretendido ahora imponernos y salen bolseros diplomáticos de la red imperial mundial de impunidad a decir que Venezuela tiene que aprobar esa ley criminal que castiga a las víctimas que acaba con el ordenamiento jurídico interno salen a declarar pero en Venezuela mandamos los venezolanos y esa ley criminal de impunidad de autoperdón de castigo contra las víctimas no pasará esa ley de amnesia criminal no va si queremos paz esa ley no va hay algunos de ellos que ya tienen una amnistía por el pecho la mayoría de ellos fue amnistiado por el gran corazón del comandante Chávez quien en el 2007 5 años después del golpe de estado buscando la paz firmó por ley habilitante una ley de amnistía a las personas a las personas que se escuche bien en esto le hablo a los estudiantes de derecho del país porque vi por ahí que Pedro Carmon Estangalup estuvo en una escuela de derecho creo que de la UCAP y vi el rostro lleno de incertidumbre de los jóvenes que lo escuchaban lo vi completico a esos muchachos de la UCAP y de todas las universidades públicas y privadas que están estudiando el derecho y van a ser los futuros abogados jueces magistrados ¿tú de dónde eres? Universidad José Antonio Páez de Valencia estudiante de derecho ya vamos a hablar de eso pues ¿está bien? no ya le vamos a hablar pues ya arranca la asamblea pues pero yo decía que se debe tener plena conciencia que una ley como esa sería una ley para justificar una guerra civil para dividir y llenar de odio el país porque digo y las víctimas ahí perdonan los delitos ellos confiesan ser los autores como dice el doctor Escarra Germán Escarra tribuno del pueblo ellos confiesan ser los autores intelectuales y materiales de todos los intentos de desestabilización atentados terroristas y golpes de estado en Venezuela desde 1999 hasta el año 2015 y más lo confiesan en la ley y luego pretenden dejar sin efecto los artículos del código penal venezolano el comandante el comandante Chávez en diciembre de 2007 sacó una ley de amnistía ajustado absolutamente a los principios constitucionales e internacionales de respeto de los derechos humanos y amnistió a las personas aquellos delitos que no eran delitos de lesa humanidad muchos de ellos luego han sido reincidentes uno de ellos es el conocido asesino de Ramo Verde responsable de la muerte de 43 venezolanos por las cuales no ha pedido perdón y por el contrario sigue conspirando para asesinar venezolanos colocar bombas y provocar una hecatombe interna en Venezuela igualmente el incapaz gobernador de Miranda criminal también que odia a las mujeres odia a las mujeres falta respeto con las mujeres yo no sé por qué odia a las mujeres ¿verdad? no, no no es por eso no digan eso también fue perdonado y ahí anda contratando asesinos en Barlovento para que maten al pueblo ahí anda haciendo pactos con la delincuencia en los valles del Tui para que maten al pueblo él es el que está detrás de todo eso porque es un cobarde se esconde en el closet donde duerme y manda a matar y después aparece él como el componedor como hizo el 11 y 12 de abril mandó a asaltar la embajada cubana y luego se apareció como el gran componedor es un cínico ustedes saben las personas cínicas que mandan a hacer a destruir y a matar y luego se aparecen como que fueran unos corderitos el cinismo pueblo abre los ojos abramos los ojos de aquellos que lo han cerrado toquemos el corazón de aquellos que han cerrado su corazón a la verdad y llevemos esta verdad grande denunciando a los fascistas de hoy que son los mismos fascistas de hace 14 años los mismos fascistas de hace 14 años 14 años y aquí estamos como digo yo de pie pueblo unido fuerza armada unida unión cívico militar en días de hoy que son días de dolor recordemos el sacrificio de los que dieron su vida y comprometámonos con su sangre que es la sangre de nuestro propio Dios creador sangre que corrió por los caminos para que un hombre como Hugo Chávez siguiera viviendo un tiempo más y le diera su servicio a la patria sangre que corrió por los caminos para que la patria no sucumbiera vidas que se fueron para que la patria viviera por ellos tenemos que vivir nosotros por ellos tenemos que luchar nosotros por ellos tenemos que ir al sacrificio si fuera necesario nosotros yo les traje un regalo que recibí hace día invité desde el taxi era un hombre porque me impresionó mucho ver como me impresionó cuando llegué en la casa porque Sila y yo le empezamos a buscar a este regalo el lugar preciso donde le íbamos a colocar no en la casa porque este me lo regalaron a mi voy a sacar un afiche para regalarlo tengan todos en su casa están de acuerdo vamos a regalarlo en las comunidades urbanismos barrios liceos universidades bueno desde mañana tenemos que empezar a regalarlo ahí está nuestro señor jesucristo desde los tiempos está nuestro libertador y está nuestro comandante supremo unidos mira en un abrazo de manos verdad y nuestra bandera aquí está su creador Jesús Olinto Jesús a los 16 años sufrió un accidente y perdió su capacidad motora su capacidad física motora y a partir de allí se incorporó un movimiento mundial de pintores de manos de boca perdón de boca y pies si fuera posible consiguieran un micrófono por favor yo pudiera conversar porque quiero que Jesús le dé su testimonio de fuerza moral para aquellos que a veces se abaten ay Dios mío hay este problema y el otro bueno vamos a ver la fuerza moral que le permite a este hombre hacer esta obra de arte solo con su boca Jesús querido Jesús gracias por este regalo buenas tardes compatriotas de verdad pues un gusto y un placer poder compartir con usted esta oportunidad de hacer memoria y recordar este día fatídico para la patria donde las fuerzas del mal oscurecieron con un eclipse del mal sobre nuestro territorio nacional recordaba donde estaba y lo que se veía todos quedamos impresionados como impactaron esas imágenes que promovieron después el golpe de estado justificado seguidamente no tan rápido una voz en el Táchira Ronald Blanco la Cruz sin ningún fusil en mano con la palabra la fe dijo esto es un golpe de estado hermanos llévenme donde está mi presidente que lo amo entonces es bueno recordar que muchos de nosotros con nuestro ejemplo nuestra palabra nuestra convicción de vida podemos transmitirle un mensaje solidario a aquellas personas que tienen dificultades en la vida no solamente físicas sino problemas de angustia de emociones y que no encuentran una salida desde lo profundo de mi corazón les digo existe Dios existe un ser supremo que nos puede dar fuerza y voluntad para continuar aquí está un ejemplo de vida de lucha de superación quiero darle un cordial saludo a todos ustedes a nuestro país este cuadro nos sorprendió por su hermosura yo creo que pudiéramos poner el cuadro y el rostro de Jesús de Jesús Olinto en pantalla compartida porque realmente tiene una complejidad tiene una hermosura en la definición de la figura en los espacios en los colores que utilizó como fue la realización de este cuadro que sentiste cuando lo hiciste es una obra de arte de nuestro compatriota Ronald Blanco la Cruz es una obra que le pertenece al artista plástico Cruz Omar Cruz y entonces nuestro compatriota Ronald pidió la hechura de este cuadro entonces fíjense que la obra tiene algo particular donde está Simón Bolívar y está tú recreaste la obra Omar Cruz exactamente gran compañero un aplauso Omar Cruz desde aquí gran hermano amigo de las calles de por allá de Antímano de Katia de Darío Viva esto tiene algo muy particular que no sé si usted lo ha notado presidente el color del cuerpo de nuestro señor Jesucristo es de color crístico claro transparente crístico crístico ese es el motivo de que su cuerpo es totalmente blanco es blanco y transparente es Cristo Jesús Redentor que está con nosotros en el pueblo y nos está ayudando y nos va a proteger en todos los males que nos quieran sobrevenir bueno vamos a conocer en estos días vamos a hacer un pequeño documental con Jesús Olinto para conocer su técnica para que ustedes vean uno ve a un hombre como Jesús Olinto y uno se inspira yo cuando supe y vi un documental que está por Youtube de la vida de Jesús Olinto del Táchira dije si Jesús Olinto puede hacer esta maravilla que no puedo hacer yo que no podemos hacer nosotros frente a las dificultades amén hermano lo que tenemos es nada si tenemos fuerza moral porque ustedes me dicen todos los días ahorita me estaban abrazando cuando llegué y todos me abrazan y en el oído me dicen Maduro para adelante no te rinda está bien yo nunca me voy a rendir tengan la seguridad nunca me voy a poner de rodillas frente al imperio los voy a combatir siempre por 100 años y más que voy a vivir y los vamos a derrotar por 100 años y más que vamos a vivir para verlo para sentirlo y para hacerlo ahora miren pero yo digo yo no me rindo tú no te rindes nosotros no nos rendimos y digo con la fuerza del 11 12 y 13 de abril en Venezuela este año 2016 y los años que están por venir la patria no se rinde la patria batalla la patria lucha y digo con Bolívar en cualquier circunstancia el amor por la patria vencerá la patria no se rinde el amor vencerá el amor del 11 de abril vencerá otra vez y hará el milagro de deshacer todos los entuertos conspiraciones mentiras de todos los días de todos los días hay que verle la cara cuantas cosas hemos enfrentado nosotros tener la mente clara el corazón abierto y todos los días trabajar no hay peor cosa para un ser humano que el ocio dicen que el ocio es el padre de todos los vicios el ocio además es el padre la madre la abuela y la tía de todas las confusiones y de todas las cosas locas que se le meten en la mente a alguna gente afortunadamente nuestro pueblo está acostumbrado a trabajar a hacer las cosas con sus manos a trabajar a batallar a enfrentar una cosa a darle la vuelta y enfrentarla otra vez y a vencerla hoy 11 de abril también quiero ya para terminar este momento de oración que hemos compartido con un pastor de la iglesia evangélica un saludo a todas las iglesias evangélicas del país que Dios bendiga nuestras iglesias evangélicas con un pastor un cura de la iglesia católica venezolana también que Dios bendiga al pueblo católico de Venezuela amén 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 ha sido una oración bonita de esta tarde que estaba con un sol candente se ha llenado de nubes pedimos a Dios la lluvia ¿verdad? ha llegado un poquito de lluvia por el caroní por allá abajo para aliviar la amenaza del guri que vamos llevando poco a poco sobre eso voy a hablar más tarde mañana para seguir ajustando todas las tareas que hay que ajustar para superar esas circunstancias pero hoy 11 de abril con el corazón lleno de amor de cristianos de bolivarianos de cristianas de bolivarianas de un pueblo chavista cada vez más chavista con ese corazón mañana 12 de abril voy a instalar oficialmente con la participación de UNASUR la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas la vida de Venezuela la comisión por la verdad y la justicia el objetivo central es la verdad el reconocimiento de la víctima la reparación de las víctimas la garantía de la no repetición ni de golpes de estado ni de guarimbas ni de bombazos ni de atentados la garantía de justicia y transitando la ruta de la verdad la reparación de víctimas la solicitud del perdón la justicia ir a un nuevo estado de paz estoy decidido a hacerlo como una de las tareas principales de esta etapa por eso he colocado como coordinador central de la comisión de estado que voy a instalar al vicepresidente ejecutivo aristóbulo y turis almeida un hombre de paz un hombre de valores un educador que le ha tocado vivir todas las circunstancias de los últimos 28 años que fue miembro de la comisión de investigación de los crímenes de lesa humanidad del 27 y 28 de febrero de 1989 que conoció muy de cerca y vivió intensamente todas estas horas del golpe de estado del 2002 es un hombre equilibrado ecuánime justo con gran sabiduría esta comisión he convocado a los poderes públicos he convocado a premios nobel de la paz internacional he convocado a UNASUR me han ratificado canciller la presencia del doctor Ernesto Samper secretario general de UNASUR bienvenido a Venezuela nuevamente he convocado a las fuerzas del bloque de la patria y he convocado también a una delegación de cuatro personeros cuatro voceros que me han dicho por distintas vías de comunicación ha designado la oposición venezolana y yo los convoco y si asisten como quiero que asistan serán recibidos con mi mano con un abrazo respetuoso en este palacio presidencial de Miraflor una comisión plural diversa equilibrada justa de todo el país espero que vengan aquí los espero los he convocado a todos porque sería una locura que esa ley que no fue consultada con nadie la ley de amnesia criminal yo les pregunto a los venezolanos que me escuchen usted fue consultado o consultada de la ley llamada de amnistía en algún momento en donde usted vive yo pregunto ¿usted conoce esa ley? es una ley que si entrar en vigencia crearía las condiciones para una violencia generalizada para el caos de la impunidad lo que viene es la injusticia y de la injusticia puede venir todo lo malo nosotros tenemos que ganar la paz todos los días lo decía alguien de ustedes que habló en el puente de Yaguno hace unas dos horas ustedes me escuchan a mí hablar de la paz todos los días porque todos los días estoy cuidando la paz de Venezuela todos los días estoy cuidando que ganemos la paz ganar la paz es ganar el derecho al futuro a la prosperidad a la felicidad al convivir a una sociedad nueva a la democracia nosotros hemos demostrado en 14 años que somos los garantes de la paz que hubiera pasado en Venezuela si se hubiera impuesto la dictadura de Pedro Carmón Estanga a un gobierno de la oligarquía hace 14 años seguramente los caminos de la revolución pacífica hubieran tomado otra senda la revolución bolivariana es la máxima garantía de la paz la estabilidad la independencia y la justicia nacional así que cuidemos todos los días nuestra patria todos los días ganemos la paz y mañana 12 de abril con las oraciones del pueblo enviemos bendiciones para que la comisión por la paz la vida la verdad y la reparación de víctimas sea todo un éxito gracias hermanos gracias hermanas que vivan los héroes del 11 de abril que viva el comandante Hugo Chávez que todo 11 tenga su 13 hasta la victoria siempre que viva Venezuela bien ustedes escucharon las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro quien pues anunciaba en medio de este encuentro de víctimas del 11 12 y 13 de abril que instalará el día de mañana una comisión por la verdad una comisión por la justicia que estará en encuentro justamente por ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio y televisión icia y televisión de radio a la justicia Gracias.